En Marandúa Noticias nos unimos a la causa que en estos momentos está haciendo Miriam, la agricultora que se le inundó el maíz por la creciente del río Guaviare. Por eso llegamos hasta su vivienda en la vereda Buenavistados para que nos comente la iniciativa que ella está haciendo. La escuchamos y eso nos comentó aquí en Marandúa Noticias. Yo le pido el favor a las personas que me quieran apoyar, les doy, aquí tengo el maíz disponible para que me colaboren, el bulto a 50 mil y por unidad a 500 y la docena la vendo a 5 mil. ¿A 5 mil pesos? Sí, señor. Bueno, ¿ese maíz en estos momentos está listo para qué? Está listo para ser envueltos, arepas, como lo quieran usar porque todavía está en buenas condiciones. Si en estos momentos nuestros oyentes que nos escuchan y nos ven y están interesados en hacerle la compra, ¿a qué número se pueden comunicar? Al 315-291-8493. Y si una persona desea venir aquí a su finca, a su casa, en la vereda Buenavistados, ¿cómo lo puede hacer? Estamos por la vía del Malecón, un kilómetro de distancia, también hay otra, estamos cerquita, pegadito ahí a la escuela de Buenavista, entonces la finca queda con la cerca viva, lo que es la cerca viva, ahí está la entrada, una casita azul. Por último, recordemos el número telefónico, su celular para que la gente la llame. El 315-291-8493. El 413-491-1000-9493. El 413- hunchback-9493. El 413-18493.